La belleza de la Bahía Santa Lucía en el puerto de Acapulco fue el marco ideal para dar inicio a las actividades de los jóvenes brigadistas universitarios del Aguagro, dando respuesta así al operativo turístico Verano 2014, implementado por el Gobierno del Estado de Guerrero. En este evento hizo acto de presencia la maestra Carolina Herrera de Saldaña, en representación del rector de la máxima Casa de Estudios, doctor Javier Saldaña Almazán, así como también el doctor Héctor Tomás Pasor Durán, director de la Unidad Académica de Turismo, y el licenciado Víctor Manuel Martínez Satero, encargado de Protección Civil del Aguagro. Con este módulo de información y atención al turista, la universidad colabora en dar precisamente una información de calidad, una atención de calidad, que es parte fundamental para que los turistas puedan orientarse de las diferentes atracciones y servicios que tiene nuestro municipio de Acapulco. Habrá personal de Protección Civil en el Asta Bandera, en el Gran Plaza, en el Emporio y en Walmart, donde le estarán dando la vialidad a todo aquel turista que necesite cruzar la calle con mucha precaución. En entrevista, la maestra Carolina Herrera de Saldaña dijo que el Aguagro apoyará con más de 100 jóvenes universitarios en módulos de información turística y con la unidad de servicios médicos, donde participarán las unidades académicas de enfermería, odontología, medicina, turismo y administración. Contamos en esta jornada con más de 120 compañeros universitarios que nos apoyarán en esta brigada. Nuestra participación es para brindarle ayuda, apoyo turística a todos nuestros visitantes. Estamos ahorita poniendo la brigada, tanto médica, sería odontológica, médica, y contamos con la unidad académica de enfermería, medicina y odontología para primeros auxilios. Para información turística, contamos con la escuela de turismo y la de administración. Pues sería que nos visiten con toda confianza, que más podemos desearles, que tengan unas felices vacaciones. Tenemos a todos los universitarios para brindarles todo el apoyo que necesiten. Para los jóvenes, darles las gracias por todo el apoyo que nos han brindado y pues que somos orgullosamente Guagro. Finalmente se dio el banderazo de arranque a los trabajos de jóvenes universitarios entusiastas de la Guagro, cuyo principal objetivo es brindar toda la atención y seguridad a las familias que disfrutan de sus vacaciones en ese vecino turístico. Con imágenes de Alagunda, informó para Voz Universitaria, Francisco Ramos.